la que paga ganar, 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 la que paga ganar Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y Listo, autoriza con Juegos Este es el sorteo 3.646 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 94-76. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42.000 veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10.000 pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 7. En la cuarta y última balota, el número 7, 37-77. 37-77 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 18 de febrero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde Calamar en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que paga ganar. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.